... Captan a policías tapatíos aceptando un soborno para dejar en libertad a dos personas. Realizan homenaje de cuerpo presente al alcalde con licencia de Pihuamo, Humberto Mezcua, asesinado el viernes. Extraditan de Argentina al cantante y actor tapatío Dari Rey, acusado de abuso sexual infantil. Cae camión de carga de un puente de más de 30 metros en el macrolibramiento. El chofer murió. Poco interesó a la ciudadanía el debate entre aspirantes a la gubernatura de Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio con el propósito de conocer juntos la información más importante generada en el transcurso de las últimas horas. Estamos listos para compartir a ustedes este recuento cuando son las 5 de la mañana con 45 minutos, martes 19 de marzo. Para muchos seguramente apenas el arranque de la semana. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de disfrutar este fin de semana largo. La temperatura actual en Guadalajara, 18 grados, la mínima 15, la máxima 31 de una jornada parcialmente nublada. Y con esta imagen que nos regala a través de su lente mi compañero Roberto Vázquez, le reiteramos la bienvenida y la invitación para que nos acompañe en este espacio. Durante el mes sagrado del Ramadán, la organización World Central Kitchen trabaja para proporcionar 92 mil cajas de alimentos para los palestinos en Gaza. Así, más allá de las creencias y pese al ayuno que deberían guardar, a la gente se le ve comiendo a cualquier hora del día cuando les entregan sus raciones. Ante el caos de la guerra, dejan de lado sus costumbres y reciben la comida para evitar la desnutrición y las muertes por hambruna. Un informe de los servicios de inteligencia alemanes considera que Rusia podría declararle la guerra a Europa en el 2026. El análisis publicado en la revista Business Insider sugiere que el Kremlin se está preparando para un conflicto a gran escala, como lo indica la reorganización de su ejército, los movimientos de tropas y el despliegue de misiles en la parte occidental del país. Se habla de un ataque a por lo menos una parte del territorio de la OTAN, como los países bálticos o Finlandia. Por cierto, Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales en Rusia, este será su quinto mandato, se quedará en el poder otros seis años, hasta el 2030. Obtuvo casi el 88% de los votos en unas elecciones donde se dice que la oposición fue reprimida. Putin, de 71 años, logró su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el 2000, a pesar de la guerra en Ucrania y las sanciones económicas de Occidente, tiene este nivel de aceptación. Durante un acto de campaña en Ohio, Donald Trump dijo que si no gana las elecciones, habrá un baño de sangre. El comentario lo hizo mientras hablaba sobre las medidas que tomará para proteger a la industria automotriz de su país de la venta de autos chinos. Le advirtió al presidente de aquel país asiático que si él regresa al poder, les pondrá un arancel del 100% y que no podrá vender los autos. Y fue cuando advirtió que si no resulta electo, habrá un baño de sangre para el país, pero no va a permitir que China venda sus coches. En Cuba, cientos de personas salieron a las calles de Santiago para protestar por la falta de alimentos, productos básicos y por los diversos apagones que duraron más de 10 horas. El presidente Miguel Díaz Canel posteó en su cuenta de ex que por esta situación, los enemigos de la revolución se aprovecharon para desestabilizar a la isla. Además, atribuye la crisis energética a las sanciones de Estados Unidos y a la falta de recursos para comprar combustible en el mercado internacional. Finalmente afirmó que su gobierno trabaja en atender las demandas del pueblo, siempre en un ambiente de tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, pues ahí tiene usted los detalles, las imágenes de estas protestas, las movilizaciones realizadas en esta isla a consecuencia de la carestía, de la falta de alimentos, de certezas y ahora también hasta de energía eléctrica. Vamos a la información nacional, mire comenzó ya la cuenta regresiva, se acerca el día cero para el sistema Kutzamala. El llamado día cero es el momento en el que una ciudad, región o país, se queda sin suficiente agua para cubrir la demanda de la población, el día en que no saldrá más agua de las llaves. Sí, es difícil, a veces cae una vez cada tres días, cuatro días, la verdad, sí, sí ha estado muy escaso ese tema. Tratamos de ahorrar lo más que se pueda en los baños, a la hora de bañarnos más rapidito. En Ciudad de México este término se adoptó luego de que se diera a conocer que el sistema Kutzamala registra bajos niveles de almacenamiento de agua para distribuir a todos los habitantes en la capital. Dos de las tres presas que abastecen el Kutzamala registran niveles inferiores al 30%, solo una supera la mitad de su capacidad. El almacenamiento total es de apenas el 36%, 10% menos de lo registrado en marzo del 2023. Aunque no se puede predecir el día exacto en que la ciudad se quedará sin agua, la crisis por escasez es real. Cuando me baño, pongo una cubeta y esa agua la uso para el baño. Pues ahora sí, la ahorro en cubetas, la forma en la que se baña uno. El 21 de abril de 2018, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, llegó al día sin retorno. La escasez de lluvia, altas temperaturas y aumento en la población ocasionaron que no hubiera más agua para los habitantes. Las autoridades limitaron la distribución de agua a hospitales, mientras que la población debía acudir a puntos colectivos de almacenamiento de agua para llevar a casa solo 25 litros por persona. Meses después, las lluvias resarcieron el daño. Si no se toman medidas adecuadas para regular el consumo de agua en Ciudad de México, de acuerdo con predicciones de la ONU, el verdadero día cero podría ocurrir en 2028. Para Imagen, Brenda Salas. Y el conteo regresivo también está en marcha en el Estado de México, en donde varias presas también han disminuido alarmantemente su nivel de almacenamiento. La presa Miguel Alemán en Valle de Bravo ya tiene una capacidad de 29.7% a la que llegó esta semana. Las zonas que han quedado prácticamente desérticas y en donde antes había agua y ahora ha retrocedido, se han ocupado ya por parte de prestadores de servicios como estacionamientos y para poner algunas carpas. Las condiciones que piden especialistas en los estudios hídricos de la UNAM es extraerle menos agua a Valle de Bravo y sacarle más al bosque, además de mantener reducido el caudal que se envía. Es muy triste porque hace 15 días nosotros bajamos y el nivel del agua estaba un poquito más arriba. Para los pobladores ya no hay presa o lago. De hecho, en esta zona donde se ha retirado el agua, nos comentaban que desde hace unas semanas ya se puede observar cómo llega agua de drenaje. Villa Victoria, en el municipio del mismo nombre, tampoco se salva. El agua en el vaso retrocedió unos 60 metros y en las antiguas orillas quedaron las llantas que delimitaban el inicio del agua. La presa de Villa Victoria tiene actualmente 29.9% de su capacidad. Lo que ha quedado despejado, es decir, sin el agua, lo que ha retrocedido, se ha utilizado por parte de los pobladores como para hacer actividades de agricultura y también en ganaderas. Es triste porque cada que bajas a la barba es menos agua y si se va a acabar, ¿qué vamos a hacer? Para Imagen, Dalila Ramírez. En la mañanera de este lunes, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, habló sobre la recuperación de Acapulco a casi cinco meses del impacto de Otis. Dijo que hasta la fecha, 180 hoteles han sido reabiertos, impulsando al sector turístico. Además, más de 300 mil viviendas recibieron apoyos de entre 34 mil y 68 mil pesos, según la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, y 250 mil paquetes de enseres domésticos fueron entregados a la población afectada. Esto de acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. En Mazatlán, Sinaloa, una pareja de turistas murió ahogada luego de meterse a nadar al mar a altas horas de la noche. Habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas. Autoridades detallaron que, en este megapuente, otras 13 personas, entre ellas nueve menores, tuvieron que ser rescatadas luego de ser arrastradas por la corriente. En la carretera México-Pirámides, la volcadura de un autobús de pasajeros dejó tres personas muertas, entre ellas un menor y 23 lesionados. El camión se dirigía hacia Tulancingo, Hidalgo. Y a la altura del kilómetro 12, el chofer, que iba a exceso de velocidad, perdió el control y terminó cayendo de un puente sobre el costado de la carretera. Los servicios de emergencia de Ecatepec, de Acolman y de Teotihuacán atendieron a los lesionados y la circulación se restableció hasta la medianoche. Hasta el momento no hay información sobre el paradero del chofer responsable de este percance. En la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, un pasajero de nacionalidad mexicana murió de un paro cardíaco en la sala 73. A través de Ex se informó que el usuario perdió el conocimiento alrededor de las 5.37, por lo que acudió personal médico, pero solo certificó que el hombre se encontraba ya sin vida. Familiares del fallecido informaron al personal que sufría insuficiencia cardíaca. Agentes del Ministerio Público procedieron a efectuar las diligencias correspondientes. El corredor biológico del Jaguar en Sonora podría ser afectado por un cambio de ruta del tren de carga en Imuris. Estuvimos allá a través de las cámaras de Imagen Noticias y le presentamos lo que encontramos. Así avanza la devastación en el rancho El Aribabi, corredor biológico del Jaguar en la zona serrana al norte de Sonora, a menos de 50 kilómetros de la frontera con Arizona-Estados Unidos. Un ecocidio, a decir de grupos ambientalistas, justo por donde pasa el río Cocóspera en el árido noroeste de México. El cambio de ruta de un tren de carga en el estado de Sonora podría abrir un nuevo frente entre Estados Unidos y México. La reubicación de las vías que parten en dos anogales y que ahora atravesarán el municipio de Imuris, amenaza con encender otra disputa al seno de la Comisión de Cooperación Ambiental, la CSA, órgano de solución de controversias creado al amparo del T-MEC. La razón, el trazo fragmentará el hábitat del Jaguar, una especie migratoria que comparten Estados Unidos y México, catalogada como en peligro de extinción en ambos lados de la frontera. Hay ranchos, hay campos, hay gente, hay pueblos y todo va a cambiar en esta región. Justo estamos por las zonas que transitan desde México hacia Estados Unidos y viceversa. El Jaguar como depredador tope es una especie sumamente valiosa porque mantiene el equilibrio y la salud de todo el ecosistema. Los problemas que tenemos ahorita en la región para la conectividad de Jaguar, más que nada son estas infraestructuras lineales, ¿no? Tanto las carreteras como el muro fronterizo. El Jaguar es una parte importante de todo el engranaje natural que nos permite mínimamente tener agua o aire para respirar. Estas estacas que vemos de color rojo marcan las coordenadas por donde el tren de Imuris atraviesa el hábitat crítico del Jaguar en el emblemático rancho El Aribabi, provocando una herida justo en el corazón de la primera área destinada voluntariamente a la conservación en el estado de Sonora. Se estima que la población del Jaguar de la Sierra, que cruza de un lado a otro de la frontera, es de apenas 150 ejemplares. Se han hecho censos en esta parte del norte de México, en Sonora, Sinaloa. Eso es lo que más o menos han arrojado los datos, que a fin de cuentas es una de las poblaciones más bajas en todo el país. En su ruta hacia Imuris, el tren despojará a familias de su patrimonio, a rancheros de sus tierras y pondrá en riesgo las únicas fuentes de abastecimiento de agua en una zona semidesértica. Además, el trazo se acerca peligrosamente a la presa Comaquito, de la que depende toda la población de Imuris. 12 mil habitantes que siempre vivirán con la zozobra de un posible descarrilamiento del tren cargado con sustancias tóxicas provenientes de la industria minera. Yvonne Siqueiros, joven madre de familia, es una de las cabezas visibles del frente de resistencia al tren de Imuris. La problemática es que nos van a tumbar viviendas. La verdad, no sé si darme coraje, llorar, pero simplemente veo lo que es Imuris destruido. El proyecto del tren de Imuris también arrasará con 80 ranchos y canales de riego de gente que toda su vida ha vivido de la ganadería o de sembrar chiltepín, membrillos y hortalizas. Y se me hace una injusticia, digo, que me la destrocen y que me dejen sin nada para vivir, para seguir viviendo, batallando. El proyecto del tren de Imuris de 7 mil millones de pesos asignado a ingenieros militares no tiene proyecto ejecutivo, autorización de manifestación de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo. Para iniciar con la construcción, la Semarnat entregó una autorización provisional, figura creada por decreto presidencial apenas en 2021, para dar paso a las obras que se consideren de interés público y seguridad nacional, con lo que se otorga hasta un año de plazo para realizar los estudios que den viabilidad técnica y científica al proyecto. Y vamos a remediar cualquier impacto medioambiental que tenga la construcción de la obra. La autorización provisional para el tren de Imuris se encuentra guardada bajo llave en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que reservó por un año toda la información de la obra. Lo que importa es que no sea un impacto ambiental inmanejable y que cualquiera que éste sea, haya una corrección. Que tiraste árboles, hay que replantar árboles. El fin superior para el gobierno de Sonora es que el tren de Imuris mejorará la infraestructura para el intercambio comercial México-Estados Unidos al conectar el puerto de Guaymas con la frontera. En la cámara, Carlos Vázquez para imagen. Ernesto Méndez. Fue detenido a principios de año en Argentina. La acusación es delicada. Haber abusado sexualmente de su sobrina menor de edad. Y ya está de vuelta en México. Fue extraditado desde aquel país sudamericano para ser puesto a disposición de un juez aquí, en Jalisco. En algunos minutos, le compartiremos los detalles del regreso al país del cantante y actor tapatío, conocido como Danny Ray. Más allá del cansancio, más allá del hambre, del frío, pero también del calor, la fe mueve a miles, a cientos de miles que participan en esta peregrinación para llegar a rendirle tributo, a rezarle, a agradecerle a la Virgen de Talpa. Mi compañero Israel Orozco acompaña a muchos de estos peregrinos en este trayecto y tiene para nosotros la información. Israel, muy buenos días. Adelante con el reporte. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Te saludo con mucho gusto. Ya iniciamos este recorrido a Talpa de Allende 2024 acompañando a los peregrinos donde vamos a recabar historias, donde vamos a recabar sobre todo lo que ellos pasan en el momento de cruzar diversos terrenos que no son parejos, son irregulares, pero que estos lugares los alimentan de mucha fe. En este momento, pues, nos encontramos en la zona de Estanzuela. Aquí, pues, algunos peregrinos recargan su pila. Hay diversos establecimientos de comida, desde tamales, lonches, tacos. También podemos encontrar, pues, gorras, visores, lámparas que ellos mismos van a utilizar para poder guiarse en el camino. Ricardo, por lo pronto, pues, este es el reporte y conforme se vaya dando la semana, les vamos a tener la crónica completa de Talpa de Allende 2024. Muy bien, pues, estaremos al pendiente, mi estimado Israel. Por lo pronto, muchas gracias y mucha suerte, por supuesto, en esta cobertura. Y mira, a propósito de Talpa, bueno, vea las imágenes que le vamos a compartir a continuación. Imágenes que, bueno, parecen el colmo. Mire, no alcanzaron ni a llegar con la Virgen y en pleno atrio del Templo de Talpa, decenas de peregrinos protagonizaron una riña campal. Hasta el momento se desconocen los detalles de este enfrentamiento, pero eso sí, había empujones, palabras altisonantes y además, claro, pues, algunas personas detenidas por parte de las autoridades de no creerse, justo cuando la esencia, el espíritu, que en principio, pues, motiva a todas estas personas a realizar esta peregrinación, o por lo menos esta visita, y quienes, claro, pues, llegan de manera directa, pues, termina convertido en un zafarrancho en el atrio del Templo. Y de vuelta al área metropolitana de Guadalajara, en las calles de la ciudad, Charly Saucero está listo ya con su primera intervención, estimado Charly, un excelente día para muchos. Tenemos apenas, Charly, el arranque de la semana. Nosotros, bueno, ya vamos sobre el día 2. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Buenos días, Ricardo. Pues, precisamente, hoy, este inicio de semana, este martes, este inicio de semana, nos encontramos aquí en la peligrosa Avenida Juan Gil Preciado. Y te comento que el día de hoy estamos por aquí porque, precisamente, anoche, aproximadamente 10.30 de la noche, derivado de esta falta de luminaria que pueden observar por aquí, en esta zona de Juan Gil Preciado, vemos completamente oscuro. Y la única luz que vemos en este momento es esa luz. Y te quiero comentar por qué se encuentra esta veladora aquí encendida. Pues, precisamente, ayer, aproximadamente, como les comentaba, 10.30 de la noche, un motociclista que circulaba por esta vía, Juan Gil Preciado, que hemos denunciado bastante la temática de las luminarias que, pues, prácticamente dejan a oscuras esta peligrosa avenida, que es de cuatro carriles, más las laterales, se pone bastante peligrosa por la noche. Además, que te quiero comentar también de la temática de los cables, que no pueden faltar de estos postes que están aquí, que algunos son de luz, algunos son de compañía de cable, pues, ya ocasionaron una víctima fatal en esta avenida, Juan Gil Preciado, Ricardo. Pues, vaya reporte el de esta mañana, mi estimado Charly, pues, todas estas temáticas que se tienen que abordar, y nada más en este tramo al que estás haciendo referencia, asuntos importantes en materia de servicios públicos, que ojalá las autoridades, sobre todo las municipales, pues, tomen en cuenta y las puedan atender a la brevedad. Hay un compromiso, una responsabilidad con toda la ciudadanía para proporcionar, pues, mejores condiciones, para mejorar la calidad de vida, y esto a lo que hace referencia, pues, es parte importante de esto. Sí, mira, y otra cosa que te quiero comentar, aprovechando que ya estamos aquí, puedes observar ahí enfrente, hay un local comercial, donde las personas esperan su camión, es la única luz también de aquí en la zona, bueno, vemos aquí otro camión que está aquí esperando, pero ahí es la única luz donde pueden esperar su camión, porque de verdad, esto parece una boca de lobo, Ricardo, y la verdad, por acá, te quiero mostrar también, otras personas que están aquí esperando, ellos sí, en plena, ahora sí, en plena oscuridad, esperando también su camión, en sentido contrario, es decir, hacia la zona del crucero de Colotlán. Muy bien, pregúntale... Está bastante peligrosa la zona de Goyaco, hace un tema mortal. Sí, pregúntale, Chali, estas personas que están esperando el camión, pues, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo se sienten con estas condiciones? ¿Y qué tipo de llamado, qué exhorto le harían precisamente a las autoridades con base en la experiencia del día a día? Buen día, oye, disculpa, para Imagen Televisión Guadalajara, ¿nos pudieras comentar qué ruta de camión estás esperando? 24 años. Oye, ¿y qué tal se pone aquí de complicado con la posibilidad que no hay aquí luminaria? Sí, se batalla bastante, porque, así como me dice, en el plano no hay luminaria de este pasado. ¿Y qué tanto tarda en pasar el 24? Llevo como 20 minutos, más o menos, así que no ha pasado. Muchas gracias, que tengan muy buen día, buen viaje. Bien, Ricardo, pues, como puedes observar, para las personas que se encuentran aquí, te digo, prácticamente sin luz, sin nada que les ilumine, pues, está bastante peligroso, Ricardo. Bueno, indiscutiblemente, mi estimado Charly. Oye, y aprovechando la comunicación contigo, platícanos qué fue lo que encontraste hace apenas algunas horas ahí en el mercado del mar, sobre todo considerando que, pues, estamos en plena cuaresma, y que además, pues, era un día de azueto que seguramente muchísimas familias tapatías, familias zapopanas aprovecharon para salir a las calles y para cambiar un poco la dinámica y tal vez comer un poco más sabroso, ¿no? Sí, mira, Ricardo, pues, si contamos a las personas que este día de azueto, ahora sí que ya quieren acercarse un poquito a la playa, ya quieren sentir este día de vacacionar cerquita, y pues, vamos a ver, vamos a observarlo, vamos a platicar con ellos. Es lunes, pero de azueto, y los tapatíos buscan un espacio donde pueda sentirse el aroma de la playa, para eso no tienen que ir muy lejos. El mercado del mar de Zapopan nos regala un espacio donde podemos disfrutar de las delicias del mar en compañía de nuestros seres queridos. Visitantes de este lugar nos comparten su experiencia. Si venimos, lunes ya de descanso, este, unas patitas de mula. Uno al llegar aquí siente como si andaron en la pinche playa, ¿sabe? Entonces, te comes unas patitas ricos, llegas a los mariquitos de igual manera, está rico. Los ostiones son un producto favorito de los comensales, además de propietos de mariscos. Las ostiones, las patas de mula. ¿Y las vichelas? ¿Por qué no dices? Un taco de camaroncito y al ratito un coctelito, ahorita no está viendo más falta que llegue, ¿ah? Con este puente, nos vamos acercando al periodo vacacional de Semana Santa y ya muchos están preparando maletas para ir a la playa. Mientras tanto, nos acercamos al ambiente marino desde este mercado del mar de Zapopan. Para imagen, Charlie Saucero. Bien, Ricardo, pues como puedes observar, las personas que ya están viviendo en un ambiente de calorcito, en un ambiente de plazo y pues el mercado del mar es una excelente opción para acercarnos a este tipo de ambiente, Ricardo. Por supuesto, mi estimado Charlie, muchísimas gracias por el reporte. Antes de despedirnos, ¿qué nos recomiendas para desayudar el día de hoy? Ya que estamos platicando de comida. Ricardo, pues el día de hoy se me antoja, me apetece mucho una riquísima torta cubana y un juguito de naranja para que no esté tan pesado el tema. No, bueno, no quieres nada, algo ligerito entonces para arrancar la jornada, ¿no? Algo leve, algo leve. Bueno, qué light. Charlie, gracias, abrazo. Abrazo para todos, buen día. Mire, fue captado el momento a través de un video en el que policías de Guadalajara le piden mordida a una pareja en pleno centro tapatío. aquí están las imágenes. Por eso, joven. Circuló en redes sociales un video de que presuntamente una pareja le pagó a elementos de la ciclopolicía de Guadalajara para que no los detuvieran por supuestamente consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Según las propias redes, ocurrió el pasado sábado en el cruce de las calles Morelos y Colón en el centro histórico tapatío. Además, otro video documentó que en Puerto Vallarta un policía municipal le pidió a un automovilista dinero en efectivo, al parecer, para que no se lleven el vehículo. El material audiovisual inicia cuando alguien dice la cantidad que le van a entregar al elemento, mientras que en primer plano aparece una camioneta y un par de segundos después, una grúa, para luego enfocar al elemento de la corporación. Vamos a entregar dinero esto. Es 500 nomás. Listo, viejón. Mira. ¿Aquí va todo? ¿Eh? ¿Aquí va todo? Hasta el momento no hay posición ninguna de las corporaciones al respecto. Hasta el corte de 2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió 5,549 carpetas de investigación. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, pues imagínese usted este tema, el haber documentado a estos uniformados que están incurriendo pues en este delito, que es un asunto delicado, por supuesto, lo que tiene que ver con la corrupción, que además no podemos perderlo de vista. Esta es una práctica en la que hay por lo menos involucradas dos partes, el que ofrece y el que recibe o el que pide y el que está dispuesto a dar. Nos vemos, como mexicanos, pues dolido mucho, por supuesto, de esta falta de honestidad muy propia, muy característica de muchos integrantes de la clase política, pero como ciudadanos nosotros también tenemos una responsabilidad al respecto y formamos parte del problema, de esta cadena de corrupción o podemos formar parte también de la solución. Así que, pues hay que generar mucha mayor conciencia respecto a este tema y por supuesto dar un seguimiento acerca de lo que vaya a ocurrir con estos uniformados que fueron evidenciados, que son exhibidos a través de esta grabación y espera, claro, también de que por parte de la Fiscalía Estatal de Corrupción, que es un esfuerzo importante, pues haya resultados tras la presentación de las denuncias o de los casos de los que a través de los medios de comunicación tiene conocimiento esta instancia estatal. Por lo pronto, mire, antes de salir de casa vamos a echarle un vistazo a las condiciones meteorológicas de las próximas horas. Adriana Treviño está lista ya para participar con nosotros. Hola Adriana, buenos días, adelante. Ricardo, amigos de Imagen, muy buenos días. Les platico, durante este martes el Frente Frío número 40 se desplazará sobre el sureste y la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes en estas regiones y chubascos en partes del centro y del oriente. La masa de aire frío asociada a este sistema generará evento de norte con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora sobre el Golfo Eitzmo de Tehuantepec y oleaje de 2 a 3 metros de altura en el litoral de Veracruz y también sobre el Golfo de Tehuantepec. Rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en partes de Coahuila, Nuevo León y los estados del Golfo de México en donde el oleaje será de 1 a 2 metros a las temperaturas las más altas de 40 a 45 grados se esperan en partes de Colima, Michoacán, Guerrero, la costa de Jalisco y el sur de Morelos. Veremos a continuación cuáles son las temperaturas que esperamos para las próximas horas en Guadalajara 31 grados con mínima de 14 muy similar en Zapopanitlajomulco Tonalá también con 31 grados mínima de 12 y en Tlaquepaque la mínima será de 14 con un cielo parcialmente nublado. ¿Cuáles son las condiciones que esperamos en Tepatitlán? 29 también con poca nubosidad Zapotlanejo alcanzando máxima de 32 Chapala con 27 Ocotlán alcanzando 31 grados igualmente para San Juan de los Lagos Lagos de Moreno con 29 y en Arandas esperamos una mínima de 10 alcanzando 27 Las condiciones en Puerto Vallarta aquí tenemos un poco más de nubosidad con una máxima de 30 grados en Cabo Corrientes 27 y más caluroso Tomatlán y Autlán con máximas de 32 a 33 igualmente para Tuxpan 31 en Ciudad Guzmán con mínima de 16 y en Cihuatlán esperamos una máxima de 29 Así que la información del pronóstico del tiempo quédese con nosotros en Imagen Televisión Bien Adriana muchísimas gracias un excelente día y bueno pues ahí lo tiene usted el incremento de las temperaturas un incremento que comenzará a generalizarse que será más estable en el transcurso de las próximas semanas por lo pronto mire esto más de 2 mil bomberos intentan controlar dos incendios forestales que ya dejaron al menos 4 muertos en China ante la cercanía del fuego las autoridades han desalojado a más de 5 mil personas en 11 pueblos de las provincias de Sichuan y Yunnan las autoridades investigan qué fue lo que desató este siniestro y mientras tanto bueno vamos a otro infierno llamas que consumen uno de los estudios de cine más antiguos del mundo árabe el Al Haram que tenía 80 años en el Cairo el fuego pues prácticamente acabó con todo incluso se extendió a tres edificios cercanos los bomberos desalojaron a la gente y tardaron más de cinco horas en extinguirlo afortunadamente no hay reporte de personas muertas pero si se habla de varios heridos cada familia afectada recibirá 300 dólares para poder reubicarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No cabe duda que este lomito es muy afortunado al tener una compañera de aventuras, alguien tan especial que procura además su bienestar y cuidarlo como lo hace. En India unos investigadores descubrieron que los elefantes entierran a sus crías muertas y es que encontraron a cinco sepultados boca arriba en zanjas de drenaje en tierras agrícolas. Los sujetan y colocan con la trompa y los cubren con barro. Los moretones en el lomo de los terneros muertos muestran que otros miembros de la manada los arrastraron hasta su lugar de descanso. Para tener más pruebas y conocer más sobre el comportamiento de los elefantes, se usan drones a fin de buscar más evidencias. Miren, quienes traen el sueño espantado son habitantes de la ciudad japonesa de Fukuyama y es que desde el lunes pasado anda un gato suelto que podría ser tóxico. Estaba rondando por una fábrica cuando cayó en una tina con una sustancia conocida como hexavalente que es cancerígena y que puede causar daños en la piel. Este gato fue captado por las cámaras del lugar saliendo como si nada. La empresa avisó a los habitantes de la zona y les pidió no tocar a este felino, aunque las autoridades ambientales de la ciudad consideran que el gato muy probablemente pues ya murió. Y miren, detectaron por primera vez en la Antártida gripe aviar en pingüinos y también en cormoranes. Hay nueve casos del virus H5N1. En 2023 esta enfermedad mató a unos 1300 pingüinos de Humboldt, lo que representa cerca del 10% de la población de estas aves en Chile. De este tamaño es la afectación, de este tamaño es el impacto. De este tamaño es el impacto. De este tamaño es el impacto. De este tamaño es laированina demató a los hubs que ya estén, pero a mi locura es la lease y la единosuma óptima que se ha metido. De este tamaño es el impacto. Sin embargo, te haces las cuerdas para añadir elan on futbolille. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Boca de tormenta con desperfecto se encuentra más pegado al camellón como pueden observar pero sin duda debido al aumento de circulación en estos días por la temporada en estas confluencias del mercado del mar. Pues podría derivar en que un ciclista como pueden ver en las imágenes o un automovilista, motociclista cayera y podría generar esto un accidente importante. Esto ocurre sobre los carriles con dirección hacia periférico. Estamos a unos metros de avenida Juan Pablo II aquí en la colonia El Vigía en el municipio de Zapopan. Y bueno pues queda en un atento llamado a las autoridades del CIAPA para venir a reparar lo más pronto posible esta boca de tormenta con desperfecto. Los mismos trabajadores de este lugar han colocado este objeto reflejante para tratar de advertir a los automovilistas que circulan por este lugar, también peatones cabe mencionarlo. Muchas personas se estacionan aquí en las inmediaciones, caminan hacia el mercado del mar y bueno pues en algún descuido pues podría derivar esto en algún accidente fuerte. Bien mi estimado Jorge Alberto y mira con mayor razón sobre todo considerando que en estos días se registra una importante afluencia de personas en zonas como esta, los mercados del mar. Pues hay que insistir indiscutiblemente en que se realice la reparación correspondiente porque evidentemente ahí hay un riesgo potencial. Así es, ya desde muy temprano y bueno como pueden ver todavía no hay luz del día, es prácticamente este lugar trabaja 24-7 y bueno sobre todo se incrementa las personas, la concurrencia de personas en este lugar debido a esta temporada. Y bueno pues queda el llamado a las autoridades para mejorar las inmediaciones de este lugar para la seguridad de todas las personas que venimos hasta este punto para realizar nuestras compras de mariscos. Muy bien, bueno Jorge Alberto gracias por la información, nos mantenemos al pendiente. Continuamos pendientes, muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ayer le compartimos a usted todos los detalles en torno al debate entre aspirantes a la gubernatura de Jalisco. Desde hace, bueno, años ha habido este compromiso por parte de las autoridades electorales de organizar debates pues más interesantes, más dinámicos que permitan tener digamos un mayor contraste de ideas, incluso una confrontación. Lo cierto es que al día de hoy este formato se sigue quedando corto, de hecho de pronto pues hay que echarle muchas ganas para ver el debate. Y las cámaras de imagen, noticias, salieron a las calles a preguntarle a la ciudadanía pues qué le pareció este ejercicio y se le interesa o no ver el encuentro entre candidatos. Ya fue el primer debate entre candidatos al gobierno de Jalisco y los tres dijeron que ganaron este encuentro, el cual estuvo lleno de dimes y diretes, señalamientos que opacaron las propuestas. La relevancia del evento para el estado es mucha por lo que Imagen Televisión Guadalajara le preguntó a la gente su opinión, sin embargo, por algún motivo no lo vieron, pero además expresaron lo que les provoca la vida política actual. No tuve oportunidad de verlo. México se merece un candidato mejor. ¿Y en gobierno? Lo mismo. Está de flojera, o sea, no tiene nada lógico. Lo que dicen, lo que argumentan y definitivamente se reivindicen. Porque no tienen propuestas adecuadas y porque nunca las van a tener. El debate está muy, a mí, en lo particular, parece que está algo enfocado a lo que los candidatos quieren expresar sobre un tema en particular. A pesar de que las campañas para ostentar el cargo del titular del Ejecutivo Estatal iniciaron hace tres semanas, sorprende la apatía que los ciudadanos sienten hacia el proceso político actual y, sobre todo, hacia los personajes que buscan ganar la elección. Aunque en sus redes sociales, ellos publiquen que muchas personas lo siguen. El próximo debate será el 13 de abril a las 5 de la tarde en Zapotlán el Grande. Y los temas versarán sobre infraestructura, finanzas y obra pública. Para Imagen, Carlos Carrizales. Luego de haber sido asesinado a balazos en el municipio de Pihuamo, Jalisco, se realizó un homenaje póstumo al presidente municipal con licencia, Humberto Amezcua Bautista. Este homenaje se realizó en la presidencia municipal de aquel territorio sureño. Esta mañana en la primera emisión de Imagen Noticias, Guadalajara, me da mucho gusto tener la posibilidad de recibir y de platicar con José Martínez Juárez. Él es el gerente de eventos propios de Expo Guadalajara. José, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio. Al contrario, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Nos da un gusto enorme estar aquí con toda la audiencia de Imagen. Esta mañana queremos platicar contigo acerca de la Feria Industrial Jalisco organizada por Expo Guadalajara. ¿De qué se trata este evento? ¿Qué están cocinando? Bueno, fíjate que estamos muy contentos porque es el primer evento que estamos organizando como Expo Guadalajara, donde vamos a tener la representatividad y vamos a promover, ¿qué crees? Jalisco. Jalisco al estado completo, donde vamos a tener empresas de todo el estado. Estamos buscando esta representatividad que la gente que visite conozca qué hay aquí. Que, como tú bien sabes, pues tenemos unas industrias muy importantes, tenemos sectores muy importantes, tenemos servicios muy importantes y es lo que vamos a tener en el evento. José, ¿cómo surge esta iniciativa? Surge como parte de la planeación estratégica de Expo Guadalajara. Hace dos años se decidió que empezaríamos a trabajar en un área de eventos propios y como resultante de esto, la primera idea e iniciativa de nuestro presidente, el ingeniero Luis Salazar, se lanza la FENJAL o Feria Industrial Jalisco, que busca representar al estado en un recinto que, lo puedo decir, pues es líder en nuestro país en términos de tamaños, de importancia, de los eventos que realizamos en el mismo. Ahora, ¿la realización de esta feria cuándo? Pues es para el 19 al 22 de noviembre de este año, de 2024, y estamos esperando pues la participación de alrededor de 400, 450 empresas locales que van a estar fungiendo como embajadores de cinco sectores muy importantes. ¿Cuáles son? El primero es tecnología, hablar de tecnología en Jalisco es tan natural, Jalisco lidera esta área a nivel de México. Adicionalmente tenemos, junto con tecnología, ciencias y salud, adicionalmente tenemos la parte, por supuesto, importantísima de la manufactura tan diversa que se hace aquí, que podemos hablar desde muebles hasta alimentos, bebidas, destilados, raicilla, tequila, todo lo que ya conocemos aquí. Adicionalmente tenemos un área que es agroindustria, donde somos líderes también, producción de carne de puércol, todo lo que es huevo, berries, aguacate, todo esto también ahí. Tenemos también un área o un sector que va a ser la parte del turismo de reuniones. ¿Por qué? Porque Jalisco tiene nueve de los ecosistemas que se requieren, por ejemplo, para hacer películas. ¿Sabías eso? Entonces, ahí, pues tú vienes aquí a Jalisco, puedes filmar una película y lo único que nos falta es la nieve eterna. Pero de ahí en fuera, playa, mar, desierto, etcétera, lo tienes aquí en Jalisco. Y es parte de lo que sería industrias creativas, que incluiría también artes, incluiría también, por ejemplo, diseño, diseño de modas, los diseñadores tan prestigiosos que tenemos aquí en el estado. Y, por último, estaríamos hablando también de la parte, pues, de las activaciones que vamos a tener, ¿no? Entonces, es lo que constituiría, porque algo muy importante es un foro de negocios donde necesitamos, queremos y estamos seguros que vamos a tener a los líderes, a las empresas líderes de Jalisco participando. ¿Empresas, solo empresas jaliscienses? Solo empresas jaliscienses. Es un evento para Jalisco, es la ventana de Jalisco al mundo. Y, ¿por qué te digo al mundo? Porque estamos invitando a cámaras comerciales de otros países que van a venir con misiones comerciales para conocer qué se hace en Jalisco. Muy bien. José, muchas gracias por esta invitación y seguiremos muy de cerca, por supuesto, el desarrollo de este gran evento. Muchísimas gracias. Y, pues, nuevamente, esta invitación a todos los industriales jaliscienses a que participen con nosotros y que sean parte de esta gran fiesta que vamos a tener a fin de año. Muy bien. Para cerrar la conclusión, ¿a través de qué mecanismos podemos tener las informaciones? Muy fácil. Vamos a tener aquí en los teléfonos, tenemos, por supuesto, la página de Internet, www.feinjal.com. Tenemos también el teléfono que va a aparecer ahorita en sus pantallas y tenemos el correo electrónico infofeinjal, sin punto, infofeinjal, arroba expo guadalajara.mx. Muy bien. José, gracias. Gracias a ti. Gracias. Y muy buenos días. Continuamos con más. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. La temperatura actual en Guadalajara poco a poco comienza a incrementarse, 19 grados Celsius. Le recordamos que vamos a alcanzar una máxima de 31 de una jornada nublada en algunos momentos, sobre todo en el arranque de este martes, para que usted lo considere de cualquier manera, pues de acuerdo con las previsiones meteorológicas, poco a poco vendrá incrementándose la temperatura y en este contexto, pues es muy importante mantenernos al pendiente de las condiciones de hidratación, sobre todo de los más pequeños y de las personas adultas mayores. Hacemos una pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartir la información deportiva y policiaca. Fueron sentenciados a más de 300 personas. Los atacantes de quien fuera Secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch. ¿Se acuerda usted de este atentado? Pasadas las 6.30 de la mañana del 26 de junio de 2020, sicarios emboscaron el vehículo del entonces jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en las calles Monte Blanco y Sierra Nevada, en la colonia Lomas de Chapultepec, cuando el exsecretario iba de su domicilio a una reunión con Claudia Sheinbaum, en ese momento jefa de gobierno de la capital. Los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación usaron dos camionetas para cerrarle el paso, una con insignias falsas de Grupo Carso, otro más llegó por atrás para impedir que huyera. La lluvia de balas comenzó. Un segundo auto escolta del secretario repelió el ataque. Instantes después, llegó la policía. Ahí, detuvieron a 12 personas. Omar García Harfuch sobrevivió. Pero dos de sus escoltas murieron. También una mujer que pasaba por el lugar a bordo de su auto. Cinco personas resultaron heridas. Una mujer que iba en el mismo auto que la víctima mortal, tres policías y un civil. El funcionario recibió tres disparos, uno en la clavícula, hombro y rodilla, además de lesiones por esquirlas. Un día después, y luego de ser operado por sus heridas, la entonces jefa de gobierno visitó al jefe de la policía. En redes sociales, la mandataria mostró una imagen con García Harfuch. Se encuentra bien y con mucho ánimo. Vamos hacia adelante, escribió en Twitter. Para DPC, Gamaliel Valderrama. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, designó a Jesús Castro Gutiérrez como la nueva encargada de la Secretaría de Seguridad Pública. Ella tomará el lugar de Rolando Solano Rivera, quien renunció a su cargo la semana pasada, después del asesinato del estudiante normalista Yanqui Gómez. Jesús Castro será la primera mujer en ocupar este puesto y destaca su experiencia de 25 años dentro de la dependencia y la que ha laborado en materia de derechos humanos, perspectiva de género y prevención del delito. El gobierno guerrerense aún no ha presentado a quien será el nuevo secretario de gobierno. En Querétaro, una mujer de nacionalidad canadiense fue asesinada en un robo cerca del libramiento noroeste. La mujer viajaba junto a un acompañante, quien resultó herido por disparos. Ambos se bajaron a comprar en una tienda de conveniencia cuando fueron interceptados por sujetos que los amenazaron con una escopeta. Ella, tras resistirse, recibió un disparo en la cabeza y murió de manera inmediata. Los delincuentes huyeron de la zona y hasta el momento no han sido detenidos. Los cuatro trabajadores de una pollería secuestrados el pasado 22 de diciembre de 2023 en una bodega en Toluca, en el Estado de México, por parte de una célula de la familia michoacana, fueron localizados y localizados con vi del gobierno mexiquense informó sobre la ubicación de los cuatro hombres amagados al interior de un vehículo al sur de la entidad. Vero, muchísimas gracias. Un excelente día, Vero Ramírez. Y bueno, vamos a más información ahora en materia de seguridad. Mi compañero Martín Patiño está listo ya con su recuento. Estimado Martín, un excelente día. Adelante. Gracias, Ricardo. Excelente día para ti y todo el auditorio. Bueno, comentarles que durante esta jornada una persona se registró la detención de cuatro personas, tres mujeres y un hombre. De igual manera, una adolescente fue entregada a sus familiares. Ellos viajaban en un vehículo con reporte de robo y un arma de fuego. Tres mujeres y un hombre fueron detenidos con un arma de fuego y un vehículo con reporte de robo en Zapopan. Su captura ocurrió en el cruce de la carretera de Nogales y Paseo del Pacífico, en la colonia de San Juan de Cotán, tras una persecución. Se trata de un hombre de 34 años de edad y tres mujeres, quienes oscilan las edades de entre los 26, 37 y 19 años de edad. Además, junto con ellos viajaba una menor de 13 años de edad, quien fue entregada a uno de sus familiares que arribó hasta el sitio luego de la captura de los mayores. El cuarteto fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, donde determinarán su situación legal correspondiente. Para imagen, Martín Patiñezura. Un hombre de 31 años de edad fue detenido con casi medio kilo de marihuana. Su captura ocurrió en el cruce de la Calzada Independencia, en la calle Obregón, en el municipio de Guadalajara. Al momento de su captura, llevaba consigo 400 gramos del vegetal. Con el operativo que implementa la Comisaría de Guadalajara, lo que es en el primer cuadro de la ciudad, al paso de la unidad oficial, observan a una persona del sexo masculino. Este estaba fumando lo que aparenta ser marihuana. Al acercársele y darle una entrevista al mismo y llevar a cabo un registro preventivo, se le está localizando una mochila en color negro, en el cual porta un aproximado de 400 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana. Por tal motivo, ya se le está dando vista al Ministerio Público para su puesta a disposición. Será el Ministerio Público del Área y del Arco como el nudeo de la Fiscalía del Estado, quien se encargue de resolver su situación legal. Para Imagen, Martín Patiñez Cura. Bien, pues bueno, en calles de las colonias Guayaditos y también en la colonia de Jalisco, en Toralá, fueron tres hombres apaleados. Lamentablemente, dos de ellos que vivieron la vida. Tres hombres sufrieron una agresión a balazos en los municipios de Tlaquepaque y Toralá. La primera de las agresiones ocurrió en calles de la colonia Guayaditos, donde dos hombres de entre 27 y 35 años de edad resultaron heridos por proyectiles de armas de fuego. Fue en el cruce de Hidalgo y Vicente Guerrero donde fueron acribillados ambos hombres. Uno de ellos murió en el lugar y el otro perdió la vida mientras recibía las primeras atenciones médicas. Posteriormente, hasta la sala de urgencias de la Cruz Verde Planetario, en el municipio de Guadalajara, arribó un hombre de 27 años de edad en estado de salud grave, pues fue atacado balazos en calles de la colonia Jalisco. La víctima solamente pudo precisar que había sostenido una riña acampal con varios sujetos, por lo que personal del área de homicidios intencionales de la Fiscalía del Estado ya investiga los hechos para dar con los causantes. Para Imagen, Martín Patiñez Segura. Ricardo, amigo del auditor, eso es lo que ocurrió durante su jornada de Imagen. Martín, muchísimas gracias por el recuento, nos mantenemos al pendiente en tanto que sea una excelente jornada. Excelente inicio de semana para los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en martes, nosotros ya llevamos dos días. Bueno, vamos a otras cosas. En cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Argentina, fue extraditado a nuestro país, a territorio nacional, el cantante y actor Daniel Dueñas, conocido como Danny Ray. El hombre era requerido por el juez adscrito al Centro de Justicia Penal del primer distrito judicial en Tonalá, Jalisco, ¿por qué? Por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de su sobrina. Esa información que, bueno, pues ya la estaremos a usted ampliando en la medida en que esta se vaya desarrollando. En cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Argentina, fue extraditado a territorio nacional el cantante y actor Daniel Dueñas Macharelli, conocido como Danny Ray. El hombre era requerido por el juez adscrito al Centro de Justicia Penal del primer distrito judicial en Tonalá, Jalisco, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de su sobrina. Danny Ray, presuntamente en reiteradas ocasiones durante cinco meses, abusó sexualmente de su sobrina menor de edad. Su entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, Argentina a 35 kilómetros de Buenos Aires. Esto con la finalidad de ser puesto a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo reclama. ¿Quién es Daniel Dueñas Macharelli? En su página web detalla su biografía. Daniel Dueñas Macharelli, también conocido como Dan Macharelli, cantante y actor mexicano, nació el 9 de diciembre de 1987 en Guadalajara, Jalisco. Desde niño se interesó por la música. Su primer casting lo hizo para el programa de televisión de Porcuates con la canción Yo Quiero Ser un Rey de la película El Rey León. Tuvo varios papeles televisivos. A la edad de 17 años entró a una gira musical llamada Music Stars. Del 2005 al 2009 estuvo en el grupo GEE. Su siguiente paso fue la actuación. Estuvo en la telenovela Camaleones, protagonizada por Belinda y Alfonso Herrera. Libera Radio fue su primer álbum con éxitos musicales de los años 90. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y mira el siguiente caso, una muerte terrible la que tuvo el conductor de un tráiler que transportaba mandarinas desde la Ciudad de México. Cayó un barranco de más de 30 metros de profundidad a la altura de Tala. En un trágico accidente ocurrido nuevamente en el macrolibramiento, pero en esta ocasión a la altura del municipio de Tala, un tráiler que transportaba mandarinas desde la Ciudad de México se precipitó a un barranco de entre 30 y 40 metros de profundidad, incendiándose casi inmediatamente. El fuego consumió rápidamente el tráiler, dejando al chofer atrapado en la cabina. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia que descendieron para sofocar las llamas, el conductor fue declarado muerto en la escena. Desde entonces, Protección Civil y Bomberos de Tala, junto con el apoyo de Protección Civil y Bomberos del Estado, se encuentran en el lugar llevando a cabo las labores de rescate del cuerpo del chofer. Las circunstancias exactas que llevaron a que el conductor perdiera el control del vehículo aún están bajo investigación, informó para Imagen Alberto Mariscal. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información, entre otras cosas. Le echaremos un vistazo a lo más relevante en materia de espectáculos, el mundo del entretenimiento. Ya volvemos. Bueno, a pesar de ser puente, la realidad es que se registraron varios choques ahí en el área metropolitana de Guadalajara, este lunes día de azueto. El recuento lo comparte con usted, mi compañero Alberto Mariscal. En la colonia Ciudad del Sol en Zapopan, un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol perdió el control de su camioneta y se estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad en Avenida López Mateo Sur al cruce con Avenida Tesuzomoc. El impacto que destruyó la base del poste de concreto dejó al vehículo gravemente dañado. Testigos informaron que el conductor quien resultó aparentemente ileso era un joven de entre 25 a 30 años quien fue rápidamente asistido por personas que parecían ser sus familiares. Estos últimos tras recoger objetos personales y documentos del vehículo retiraron las placas y se llevaron al joven del lugar antes de la llegada de las autoridades. Al arribar paramédicos encontraron la escena del accidente desolada sin rastro del conductor o posibles lesionados lo que llevó a su retirada. Otro incidente ocurrió en Periférico Norte cerca de Avenida Artesanos en la colonia San Miguel de Huentitán en Guadalajara. En el lugar un trailer que transportaba leche colisionó con un automóvil compacto rojo causando importantes daños materiales pero afortunadamente sin lesionados informó para imagen Alberto Mariscal. Con al menos ocho horas de evolución cadavérica fue encontrado el cuerpo de un hombre en situación de calle. Esto que le platico ocurrió en la colonia Rancho Nuevo en el municipio de Guadalajara. En la colonia Rancho Nuevo en el municipio de Guadalajara se descubrió el cuerpo sin vida de un hombre en la aparente situación de calle. Al día siguiente sus amigos lo encontraron inconsciente. De inmediato realizaron el reporte al 911. El hallazgo se realizó a un costado de un canal en la intersección de Avenida Patria y la calle Ángel Martínez donde personas que le conocían pidieron ayuda médica y alertaron a las autoridades. A la llegada de paramédicos municipales corroboraron la muerte señalando que el cuerpo presentaba alrededor de ocho horas de evolución cadavérica el cual fue encontrado envuelto en una cobija. A la llegada de las unidades los oficiales localizan a un masculino el mismo de entre 45 y 50 años de manera inconsciente inmediatamente se solicitan servicios médicos quienes nos corroboran que la persona ya no cuenta con signos vitales. La escena suscitó interrogantes sobre las circunstancias que rodean la muerte del individuo por lo que se solicitó el peritaje del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses aunque inicialmente se presume que la muerte pudo haber sido por causas naturales el caso queda en manos de un agente del Ministerio Público quien esperará los resultados de la autopsia informó para imagen Alberto Mariscal. Autoridades investigan la muerte de un interno en un centro de rehabilitación de acuerdo con familiares padecía de esquizofrenia y era paciente regular del Zapote. En un centro de rehabilitación llamado Casa de Asistencia Baronil Rescatando Vidas ubicada en la intersección de Venustiano Carrance y Agustín Olachea en la colonia Constitución en Zapopan un interno perdió la vida bajo circunstancias que aún están bajo investigación según lo informado el ahora oxiso un hombre de 33 años mostró signos de inquietud que no pudieron ser controlados por el personal del centro poco después el individuo quedó inmóvil y a pesar de la pronta llegada de servicios médicos municipales fue declarado muerto en la escena en lugar servicios médicos corroboran el deceso de un masculino mayor a los 30 años por la poca información que tenemos tiene algún tipo de padecimiento psiquiátrico esto con información por parte de uno de los familiares la madre del fallecido informó a las autoridades que su hijo padecía de esquizofrenia y se encontraba bajo tratamiento con medicamentos controlados siendo paciente regular del hospital psiquiátrico el zapote este incidente ha reavivado el debate sobre la operación de estos centros de rehabilitación conocidos como anexos sobre este incidente quedan pendientes las investigaciones para determinar si el centro contaba con los permisos necesarios para operar en medio de la creciente preocupación por el maltrato de internos en algunos de estos establecimientos el cuerpo fue trasladado a los servicios médicos forenses para realizar la necropsia que determinará las causas exactas de la muerte este triste evento pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de regular y supervisar los centros de rehabilitación para asegurar el bienestar y la seguridad de los internos informó para imagen Alberto Mariscal regulations de la carne de la cabeza si se rodea de la tierra de la cabeza para mae de la carne Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es, momento de ir a la información de los famosos. Como todos los días me da mucho gusto saludarlos y ya saben que para estar bien informado aquí se van a enterar de todo. No se habla de otra cosa que no sea de Kay Middleton y es que la princesa de Gales se ha envuelto en especulaciones de ser vista de manera oficial por última vez en Navidad del año pasado. Internautas tienen la teoría de que se ha separado del príncipe Guillermo tras una infidelidad. Pero los rumores ahí no terminan. En redes sociales se publicó un video en donde se ve a los esposos saliendo de una tienda de productos agrícolas. Usuarios analizan el video y pueden apostar que todo se trata de un montaje para calmar todo tipo de rumores. La modelo y actriz Cara Delevingne devastada tras perder su casa en Los Ángeles, California, en un voraz incendio. La mansión, valuada en 7 millones de dólares, acudieron a 94 bomberos para poder apagar el fuego, el cual duró aproximadamente dos horas. En la casa se encontraban sus dos gatitos, los cuales fueron rescatados con vida. La cantante Dua Lipa disfrutó de un fin de semana en la Ciudad de México, mientras muchos se salían del país para disfrutar del megapuente. La cantante fue vista en una cafetería en la Roma Norte junto a su novio, para Imagen, Eri Franco. Hasta aquí con los espectáculos, gracias por acompañarme, pero continúen con nosotros porque aún tenemos mucha más información. Y sin más información generada en las calles de la ciudad, vamos de vuelta con Jorge Alberto Mariscal. Adelante. ¿Qué tal Ricardo? Nos encontramos en Avenida México. Nos dirigimos a una emergencia reportada en las confluencias de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde reportan una importante presencia de humo. Mientras adelantamos que el flujo vehicular en esta importante vialidad es bastante fluido. En breves momentos, espera que esta situación se complique. Esto es con dirección hacia la zona sur de la metrópoli. Y bueno, tome en cuenta esta información, tome sus previsiones y sale a sus lugares de trabajo, de estudio. Hay la circulación prácticamente en toda la zona metropolitana. Se encuentra bastante fluida mientras nos dirigimos a esta emergencia para reportar puntualmente lo que está ocurriendo en estas inmediaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara. De manera preliminar, mi señor Jorge Alberto, ¿qué se sabe respecto a este percance? Solamente se habla de una importante presencia de humo. Probablemente se trata de los jardines botánicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sin embargo, bueno, estamos en dirección hacia este lugar para averiguar qué es exactamente lo que está generando esta importante presencia de humo y olor a quemado. Muy bien, nos mantenemos al pendiente, mi estimado Jorge Alberto. Un excelente día. Nos mantenemos pendientes. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Es el reporte, la información en vivo de parte de mi compañero Jorge Alberto Mariscal. Por supuesto, a través de los espacios informativos de Imagen Noticias, le vamos a compartir a usted todos los detalles acerca de lo que está ocurriendo en este punto al que ya se dirige Jorge Alberto. Por lo pronto, miren, Búfalo, en el estado de Nueva York, donde las autoridades confiscaron un caimán gigante que un hombre tenía de manera ilegal en la alberca de su casa. El animal rebasa los tres metros y pesa más de 300 kilos. El dueño podría enfrentar cargos porque el reptil de unos 30 años está ya muy enfermo. Los veterinarios detectaron que este caimán ya se quedó ciego, que tiene incluso problemas en la columna. En fin, es todo un caso en donde se está evidenciando un maltrato animal, condiciones que no son las propias de un ejemplar de estas características, que no tendría por qué estar en la alberca de una persona. Y, bueno, pues este es el estado en el que se encuentra y que, bueno, ya está, afortunadamente, a resguardo de las autoridades, en espera de que se pueda hacer algo por este caimán. Y le vamos a más información. Vea usted el siguiente caso. Bueno, vaya, escenas las que le vamos a compartir por encajoso. Bueno, un pobre gallo terminó hecho caldo. Bueno, en este video, mire, vemos cómo un pequeño intenta acercarse al gallinero. El ave, sin dudarlo, se le lanza durísimo con tremenda patada. El niño se estrella contra la reja, comienza a llorar y mientras el gallo aprovecha, pues lo picotea. Enseguida llega corriendo la mamá. Y lo último que vemos, bueno, es a la familia preparando todo para hacerle un platillo. Y al final subieron el video de cómo quedó el gallo, pero ya dentro de la cazuela. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. ¡Gracias!